muy buenas chicas de youtube como saben es bueno que hay un monotudo para el canal esta vez de pokemon alojear gold evoloque bueno chicos continuamos donde dejamos el capítulo anterior capítulo en el que vencimos al primer alto mando pero con una pequeña pérdida así que esperen un segundo ahora sí ahora sí está actualizado el layout 5 vidas 5 pokemon 3 alto mando por delante y el campeón siguiente alto mando está al nivel 44 48 hoy es la media diferencia nivel 48 así que vamos a subir todo el nivel 47 no más nivel 47 alonso vamos a hacer esto rápido 46 47 si de la nada quisieran aprender un movimiento bueno es que no no sé qué qué enseñar 47 bueno vamos a seguir adelante vamos a ver qué tal y aquí estamos con con quien empezar yo digo que empecemos con saul a ver si pasa algo no jajaja soy koga del alto mando vivo en las sombras como un ninja te confundiré y te destruiré con mi estilo puedo confundir o envenenar a mis adversarios prepárate para ser víctima de mis imprevis y imprevisibles y alucinantes técnicas jajaja la fuerza bruta no lo es todo contra algunos pokemon ya lo verás segundo alto mando por favor que no me maten ningún pokemon más porque incluso todavía me queda canto ya pensamos con estar mi al 44 ok estar mi al 44 golpe cuerpo puño fuego estar mi más rápido ok mientras justo iba a decir eso mientras no me queme va a ser puño fuego cierto alonso puño fuego poco eficaz ok no me quema bomba germen puño fuego sigue con puño fuego miso crítico ok no me quemó bomba germen por favor mata al stand me gracias 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 alonso gracias alonso minum no tengo nada tierra saúl no no lo puedo sacar está quemado más encima no va a pegar nada a salvo voy a tener que sacar los muertos específicos por la cantidad de ataques no me habían ni fijado ya vamos con aiki nivel 47 es su pokemon no no es su pokemon más fuerte el más fuerte es al es al 48 paz mental no me lo puedo creer más encima es más rápido y si hago surf ok paz mental de nuevo esperemos que no tenga nada y que por eso está haciendo paz mentales y que no esté simplemente subiéndose para matarme de un golpe si no a quien puedo sacar podría ser nicolás ya que es físico onda ignia o surf que mete más onda ignia o surf técnicamente onda ignia ok otra paz mental repito esto puede ser o muy bueno o muy malo lo mato otra onda ignia creo que lo mata langüetazo ok espérate físico en serio no te paralices aiki por favor la piel tosca si no lo mataba antes la piel tosca lo mejor hizo que lo matara gracias aiki pero por qué tantas paz mentales entonces absol nicolás tantas paz tantas paz mentales para hacerme un ataque tipo físico y lo agradezco en cierto modo pero nivel 46 no es su pokemon más fuerte machada ok no fallo no fallo machada y creo que es el ataque que tiene más posibilidad de fallar recordemos que la habilidad de nicolás hace que disminuya no me acuerdo si eran un 10 o un 20% la precisión de los ataques pero que aumentaba su daño en un 30% creo que era dunspars alonso este será su pokemon más fuerte no bueno pero triple patada somos más rápido eso es añuelo ay como si hubiera otro que al quien atacar lo mato si lo mato de más lo mato de más crítico le hice crítico o sea igual sin el crítico lo mataba pero agradezco que sea crítico al menos por si acaso relicante ah pero espérate es tierra alonso 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 no me acuerdo si es roca o tierra agua sé que agua sí pero no me acuerdo si es tierra o roca bomba germen es por 4 cierto creo que es por 4 si no lo mata es porque tiene robustez esta vez no koga esta vez no esta vez yo voy a vencer y sin que me derrotes un pokemon perfecto lástima que saul no pudo hacer nada porque justo lo queman que conveniente no ok restaurar todo en en saul y restaurar todo en en aiki porque son los que tienen problemas de estado y alonso se lleva un max potty ok ok perfecto siguiente alto mando bruno su pokemon más fuerte al nivel 51 así que vamos a empezar a subir al nivel 50 aquí si hay un salto son 3 niveles 48 49 50 no aprenden nada el que me gustaría que aprendiera algo es charizar aunque sea romper rocas ah no machada no es el que puede fallar más ah si 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 porque 90 sería 70 de precisión no está bien con lo que tengo 50 48 49 salmuera surf no está mal pero salmuera también al menos le puedo quitar demolición sé que son dos a de que tipo agua pero puedo ir cambiando salmuera pega más y al rival le queda menos de la mitad de la vida ok lo siento demolición pero fuera sal por favor tú aprende algo hoja afilada pero eso físico o especial es físico tantos ataques planta que son especiales y me aprendes uno de los pocos que son físicos no sé si quitar lanzamugres electrocañón ya le quedan tres usos lo voy a guardar solo por si acaso suele ser crítico que ante cualquier cosa puedo sacar placaje eléctrico la hoja afilada afuera o sea que aprenda hoja afilada nivel 50 alonso y 50 ok estamos super bien super bien lástima que los atacantes especiales aprenden cosas físicas pero bueno así que bueno chicos espero les haya gustado darle like suscribirse nomás darle a la campanita siempre pero siempre nos vemos en otra hasta la otra bye bye